Hola mis corazones, el día de hoy les voy a mostrar cómo hice para conservar mis chiles a petición de todos ustedes que me estuvieron preguntando cómo hago para conservarlos. Me compré un deshidratador de alimentos. Este deshidratador de alimentos también te sirve para vegetales y fruta. Los fui colocando aquí en este departamento. Tiene cinco departamentos y los puedes ir colocando de esta forma. Dejé un espacio para que les llegue más el calor. Fui poniendo en un departamento un tipo de chiles y en otro departamento el siguiente tipo de chiles. En el manual les dice exactamente el tiempo que lo tienen que dejar. Yo lo dejé por 10 horas. Este es el manual y aquí les va diciendo para cada tipo de comida. Este es el deshidratador que yo encargué en Amazon. Ustedes lo pueden conseguir en otras tiendas pero a mí se me hace más fácil en Amazon. Ya me acostumbré. Y bueno pues así quedaron. Muchísimas bendiciones a sus hogares.